Hay para los hermanos Nicolás y Martín Argote, que puro Guanajuato raza En Rancho Fischer Stable se encontraba un paco fino Pío Argote iba a comprarlo y a Guanajuato se vino Ya en las tierras mexicanas su nombre es el compadre Es un bonito alazán de la frente es parrayado Su pata izquierda trae blanca y muy ligeritas las manos Cuadragazo es quien lo cuida en San Rafael su rancho Luz de la cuadra, chaparro, un moreto le aventaba El pelicano era el nombre como a su penco llamaba En el carril alacrán los cincuenta les pintaba Jesús Moreno en sus riendas muy sereno se paseaba Desde el brinco el cocodrilo al pelicano ganaba Y al pasar las dos cincuenta con tres cuerpos lo dejaba Que la cuadra hermanos los alecharon al jalapeño Tres cincuenta eran las varas las que esa tarde me dieron Pagando están a ese coco pues ni en la boca salieron El ruso y dama de blanco esos pagaron palabras No quisieron arriesgarle a que más feria les quitara Sin correr como esa feria ese coco se espantaba A ese muro comandante que presentó cuadraflaco En trescientas veinticinco también le ganó con blanco Y a su rancho en Guanajuato el coco está descansando